Tengo una mujercita que con sus celos no puedo más Me tiene de noche y día que no me deja vivir en paz No sé qué voy a hacer, ni qué será de mí Porque si pasa dale que dale, que me emborracho, que me enamora Y dale que dale, y que no cumplo con mi deber Qué mujer, qué mujer, qué mujer Dale que dale por la mañana, dale que dale Dale que dale la tardecita, dale que dale, dale que dale la nochecita Qué mujer, qué mujer, qué mujer Dale que dale, la tardecita, dale que dale, en la nochecita Dale que dale, por la mañana, dale que dale, en la nochecita Dale que dale, en la tardecita, dale que dale, por la mañana Dale que dale, al amanecer, dale que dale, por la mañana ¡Ay! ¡Sabroso! Dale que dale En la mañanita Dale que dale En la tardecita Dale que dale En la nochecita Dale que dale Por la mañana Dale que dale Por la tardecita Dale que dale En la nochecita Dale que dale Por la mañana Dale que dale ¡Qué tremenda! ¡Qué bárbara! ¡Como ajita, mulata! Dale queerry ¡Como ajita, volata! En la nochecita